Amigas y amigos, muy buenas noches. Estamos en las oficinas de la estación de bomberos de Puro Andirón. Con unos heroicos bomberos voluntarios. Son voluntarios, eh. Son voluntarios. Pero vean, es digno de presumir. Tienen sus oficinas administrativas. Ambulancia. Son voluntarios, eh. Voluntarios. Unidad de reacción inmediata. Con equipo. Ese es un winch o como le llaman. Y hasta equipo de clásico, mira. Tienen 40 años, esta unidad de bomberos. Ve las instalaciones. Ve las instalaciones. En el móvil a los bomberos andan con muchas limitaciones. Y bueno, estamos aquí con ellos, con los bomberos, con los bomberos de Puro Andirón. Aquí, ya uno de los trajes de bomberos que mandó el amigo Polín, a quien le agradezco mucho. Tratamos de que el apoyo que él envió, pues, llegue a más y más personas. Los bomberos de voluntarios de Morelia ya tienen varios equipos. ¿Cuántos son, Marvin? ¿Van a estar aquí? ¿Van a estar aquí? ¿Van a estar aquí? Ocho. Ocho equipos, cascos. Y aparte hicimos una colecta. Este. El día del bombero para una fiesta. Que afortunadamente superó las expectativas. Mucha gente donó. Y sirvió la colecta para comprar equipo, rotomartillos. ¿Qué más, Marvin? Pásale para acá, carnal, y coméntanos, por favor. Porque tú le sabes bien al tema. Este, se compró equipo, guantes, monjas, rotomartillos, bastante material. Taladro. Taladro. Que les hacía falta a los bomberos voluntarios. No de las italianas, ¿verdad? No, 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 estas sí eran de la marca. Sí, sí, sí. Y bueno, pues, aquí estamos. Bueno, pues, mi amigo Polín consiguió todo este equipo. Que no es mucho, pero es el suficiente para que dos elementos más del equipo de aquí, de bomberos de Curván Tiro, puedan reaccionar a un incendio y apoyar sin arriesgar tanto su vida. Su vida siempre está en riesgo. Esto lo único que hace es disminuir un poco el nivel de riesgo. Y te preguntarás, ¿por qué estamos en Purándiro? Yo la verdad es que, pues, he venido a Purándiro al menos 10 veces, pero no sabía que aquí había una estación de bomberos como esta. Y tú dices, oye, pues están muy bien, porque ni en Morelia tienen una central de bomberos voluntarios como esta, pero están bien entre comillas. Hubo alguien que les apoyó, que les ayudó y que le dio la justa dimensión que merecen los bomberos, los bomberos, pero pasan muchos años y administraciones y se olvidan. Y bueno, pues ellos con muchas limitaciones hacen su chamba y no solamente dan servicio aquí a Purándiro, sino a varias comunidades del vecino estado de Guanajuato. Yo estoy aquí hoy porque acompañé a mi amigo Gandhi. ¿Gandhi? ¿Cómo estás? Si tú crees que conseguir trajes de bomberos en Estados Unidos es lo más difícil, quiero decirte que no. Allá la gente es muy generosa. Los bomberos son muy generosos. Se quitan el traje, tú les platicas cómo están los bomberos acá y se lo quitan y te lo dan. El problema es ingresarlo. Nuestras absurdas leyes y sistemas que tenemos en México nos tienen jodidos, perdón por la expresión. Hay damas. Pero es difícil. Y bueno, hubo quien nos ayudó, quien nos apoyó y él fue Gandhi, que es de aquí, que es de Purándiro. Y yo quise, tomé la libertad de decirle, oye, pues vamos a apoyar a los bomberos de Purándiro porque me platicó las limitaciones que tienen los bomberos de Purándiro. Que son muchas. Y pues Gandhi, muchas gracias. Gracias a usted, Memo. Al amigo... Comandante. ¿Qué pasa, Dante? No, no, no. Un poquito para acá. Al bomberos de Purándiro. Gracias, Memo. Gracias. ¿Algo quieres decir? No, no, no. Aquí el amigo tiene un agradecimiento para el amigo Memo. Pues más que nada agradecer a Revolución Social, a Memo, este, por su participación en esta, en esta oración, a Gandhi, aquí, este, de Purándiro, que han tenido bien, este, el tener esa visión, pues, de apoyarnos aquí a bomberos de Purándiro con este par de equipos de protección personal que, pues, bien nos servirán para el servicio que se presta diario a la, a la comunidad. Y como bien me lo mencionaba Memo, no solamente aquí al municipio de Purándiro, este, sino a municipios vecinos también que, este, tenemos aquí colindantes con, con Purándiro. Y pues más que nada todo esto se verá reflejado en el servicio que se, se preste a diario a la ciudadanía y ya que el bombero que acuda a ese servicio con este equipo, pues, irá más, con más protegido, con más seguridad y con esa seguridad poder brindarle un servicio a quien vaya a darle ese, ese servicio ese día que, que lo requiera alguien que esperamos y que, y que nunca se dé. Qué mejor que tuviéramos un cuerpo de bomberos y que, a lo mejor dijéramos ya, nunca se usó, se llenó de telarañas, ¿verdad? Pero qué mejor que el día que se ocupa que estemos ahí y como profesionales darle ese servicio a la ciudadanía y más que nada ahora con este gran orgullo de, de ser este, un cuerpo de bomberos voluntarios y dar ese servicio a nuestra querida comunidad de Purándiro. Gracias nuevamente y de parte por todo el cuerpo de bomberos y del municipio de Purándiro, les agradecemos infinitamente por este gran gesto que han tenido para, para bien de, de la institución y del municipio y que ojalá y que no sea la, la primera, que haya, haya muchas más, como bien dice, dice Memo, esto tuvo, tuvo un inicio, el cual agradecemos a las personas que tuvieron a bien. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes se ayudaron? Tener esta, esta visión, bueno, desde los fundadores, pero esta, 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 este, central de bomberos creció gracias a los proyectos sociales que se hicieron a través de, de Cedesol, lo que es la, las unidades, este, este equipo, esta unidad viene donada desde Las Vegas por una persona que es el señor Manuel Madrigal. Saludos, señor. Sí. Hay mucha gente que nos sigue en Las Vegas y conoce a Manuel Madrigal de Las Vegas. Esa unidad, esa unidad viene donada por él especialmente desde Las Vegas, la unidad que viene de Chicago, también es, es de allá, los, las demás unidades vienen por, donadas por bomberos de Apple Valley en, en este, en California, esta ambulancia. Acá los dos, a veces que no se oye si voltean, Apple Valley en California. Apple Valley. Esa. Sí, acá. Aquí ya fue por un proyecto de Nacional Monte de Piedad, esta por un proyecto de Cedesol, pero todo ha sido a base de, de trabajo, de... Y de gestoría. De gestoría, de hacer los proyectos. La misma creación de la, de la central ha sido a través de, de proyectos sociales, tanto como Cedesol, como, como en el, como en el INJUVE también, el contenedor que tenemos, el simulador, para capacitación del mismo personal. Pero todo ha sido a través de la, de la gestión que se ha hecho. O sea, tienen un simulador para capacitar a... Un simulador que es trabajar con juego real con, con nuestros bomberos y que así mismo pueden ver lo real que es cuando les va a tocar, es que atender un, un incendio. Sí, pero todo ha sido a través de, pues, de tocar puertas, de hacer gestiones, trabajos y todo, pero todo esto ha sido gracias a, a todo ese tipo de apoyos que han llegado y ahorita como el, como el de ahorita que está trayéndose justamente ustedes, pues ojalá que haya, haya muchos más de estos, de estos tipos de apoyos. Gracias. De hecho, una compañera ya se lo puso, ¿no puedes aclarar por acá, por favor? Que es un poquito grande, pero más vale así que no traer nada. No, pues, gracias. ¿Algo que quieres comentarle a toda la gente? No, pues, nada, ya lo comentó el comandante, pues, muchas gracias a Adogan y a usted por los, por hacer llegar los equipos. A Polín. A Polín. No lo conoce, pero gracias. Sí. Gracias, Polín. Gracias, Polín, por estos apoyos. Entonces, sabemos, nos ha tocado estar en el vecino país de Estados Unidos y sabemos que los equipos, así como lo menciona este Memo, hay este bomberos que van, sacan de su locker, toma, llévate este, pero igual yo cuando vengo, ya no me lo dejan subir ni al avión ni pasar en la aduana. Entonces, este, a veces, el gesto es muy bueno, muy noble de ellos. No, pero por eso hay que agradecerle. Ya, por eso la agradecimiento. La amigo Gandhi. La amigo Gandhi que ha hecho este gran esfuerzo, porque hoy podamos contar con estos equipos, al igual que los compañeros de Morelia. Y, pues, ojalá que vamos a seguir trabajando en conjunto y lo que se utiliza, por aquí estaremos para apoyarnos en lo que se pueda necesitar. Muchas gracias. Gracias, comandante. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Sí. Este, antes de irnos, quiero decirles que me llama la atención que aquí son muchos jóvenes. No sé si lo notaste. La gran mayoría son jóvenes, muy jóvenes. Y qué bueno, porque los jóvenes están esperanza. Y ellos, más que una esperanza, ya son una realidad. Hoy vemos noticias en Sinaloa de cómo está ardiendo la ciudad, en Culiacán, nuestro abrazo solidario a nuestros hermanos de Culiacán. Y yo veo con mucha tristeza que los actores principales en los videos que se han hecho virales en redes sociales son jóvenes. jóvenes que decidieron dejar los libros por las ametralladoras, por las pistolas, por las armas. Y eso sin duda impacta y eso sin duda lastima. Pero hay esperanza, porque aquí hay jóvenes que no traen R15s y no esperan becas ni apoyos, ¿no? Aquí hay jóvenes que, en lugar de ametralladoras, traen mangueras, traen extintores. Y su vida no la dedican a andar haciendo daño, sino a ayudar a los demás. Y creo que eso es importante y es digno de reconocer. Gracias. Que lo que hoy es noticia nacional y muy pronto será internacional, pues se vea opacada por ustedes, jóvenes, que despiertan la esperanza en la humanidad. Yo creo que hay esperanza mientras veamos jóvenes como ustedes. que, repito, dejan las ametralladoras y toman una manguera para salvarle la vida, no a una persona, no a una familia, no a un pueblo, sino a la humanidad. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Antes de terminar, Marvin, me decías que querías que diéramos... Coméntalo, por favor. ¿Cómo los equipos de cómo los tienen actualmente? Coméntalo o no, por favor. Comandante, ¿no? Sí. Miren, este... ¿Cómo están los equipos? Ve, esos son los equipos que ellos tienen. ¿Cómo están trabajando ahorita? Así trabajan. O sea, alguien tiene algo así en su guardarropa, pues lo desechan, ¿no? Ellos no, porque les sirve. Ve nada más. El equipo donado de Londres. ¿Es equipo de Londres? Sí. London. London Fire Brigade. Mira. Ve nada más. Ve nada más. Ya no dejarlo más, porque... Hace siete años que se lo donaron. Siete años. Ve. La verdad es que, bueno, un saludo a mis amigos de Londres. Va a ir... Este... No, no va a París, Raúl. No, en verdad. No. No, no va a hablar del modelo policial. Es sinvergüenza. Este... Este... Y... Y... Pues bien nada más. Pero... Pero... A ver, vamos a ver más. Ve, ve. Ve nada más. Ve nada más. ¿No tienes lámpara, Marvin? No. Pero fíjate que al menos ustedes tienen botas. En Morelia no tenían botas. Y fíjate algo que me gusta y quiero presumir. Qué barbaridad. Vamos a... Vamos a seguir gestionando este... Mi querido Gandhi. Vamos a... Tenemos en Revolución Social USA y un gran apoyo. Saludos a Checo. Bedelma, mi amigo Toño Mendoza, que fue su cumpleaños a Antier. Antier. Nuestro presidente de Revolución Social USA. Manuel Coria, Piporro. Rafa Calderón. Pedro, todos. Vean. Tienen hasta su gimnasio. Ve nada más. Bomberos Gym. Yo le voy a echar muchas ganas. Y espero que en Morelia algún día tengamos esto. La verdad. Digo, las instalaciones... Muy bien. Yo creo que para hacer lo posible, se ocupó la decisión de alguien que dijera... Aquí esto debe ser prioridad. Hay lugares en el mundo, Estados Unidos y muchos más, donde ser bomberos es un... Un orgullo. Porque, bueno, aquí también lo es orgullo. Pero allá tú vives bien gracias a ser bombero. Tienes un buen sueldo. Tienes tu casa. Tienes tu buen automóvil. Te sacan en calendarios. Estos son, como son en todos lados, los héroes del pueblo, de la ciudad. Pero a diferencia de aquí, allá los héroes son bien tratados. Les pagan muy bien. Tienen muy buenas prestaciones. Y aquí no. Aquí ninguno tiene un sueldo. Les dan un apoyo en el ayuntamiento mensual de... 28 mil pesos. ¿Cuántos elementos son? 43. 43. O sea, tú verás... Yo creo que no se alcanza ni para el diésel. Apenas. Digo, me río no de gusto. Es molesta, indigna. Pero los que deberían de ser prioridad, que no lo son poco a poco con esas acciones, que perseveran, que luchan, que ahí están. Yo íbamos a estar aquí más temprano. Tuvieron un incendio, hubo un incendio hoy en Pulandiro. Tuvieron que ir a atenderlo. Y bueno, por eso estamos transmitiendo esas horas. Pero mi reconocimiento, comandante. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por este gran apoyo. Y más que más por su visita. Y por que esto no termine y que siga. Gracias. Un placer. Comandante. Gandhi. Gracias, comandante. Gracias. Y me también. Gracias. Amigas y amigos, un abrazo solidario a nuestros hermanos, amigas y amigos revolucionarios de Culiacán, Sinaloa, de todos en Sinaloa. Vamos a tratar de luchar para cambiar las cosas. Los buenos somos más. ¿Ya quedó? ¿Ya le he finalizado? No. No.